La película César Chávez and American Hero nos cuenta la tumultuosa vida de este líder campesino de origen mexicano que luchó durante décadas por los derechos de los jornaleros agrícolas en Estados Unidos. Chávez fundó la Unidad de los Trabajadores Agrícolas de América. A finales de los 60 organizó un boicot nacional contra los productores de uva de mesa de California. Su objetivo era forzar la negociación de un convenio más justo para los jornaleros que defendía. La película fue presentada recientemente en Los Ángeles. John Malkovich, América Ferreira y Rosario Dawson forman parte del elenco. El mexicano Diego Luna es su director. Y un mensaje para los que hacen cine en este país. Tienen que hacer historias sobre nosotros, tienen que celebrar nuestra experiencia, tienen que celebrar a nuestros héroes. Lo logramos, han sido cuatro años, por eso me ves con esta sonrisa de idiota, porque no puedo parar de pensar en cuánto nos costó llegar aquí. Micael Peña interpreta el papel de César Chávez. Quiero que los latinos y sobre todo los mexicanos, mi gente, se sientan orgullosos. Yo he tenido la suerte de poder participar en este filme y quiero que todo el mundo lo disfrute. Lo he hecho por ellos. César Chávez predicaba la no violencia activa. Él mismo acuñó el famoso lema, si se puede. La película fue presentada en presencia del presidente Obama en la Casa Blanca y también proyectada en la última Berlinale. César Chávez, un American hero, ya se encuentra en los cines de Estados Unidos.